Hola familia, ¿cómo están? Buenos días, nos vemos un poquito agitados, ¿eh? No, no, no días días, todavía son días, entonces venimos corriendo muy agitados, venimos en el camioncito porque hoy toca uno de las aventuras más especiales, la verdad que me emocionaba mucho, que se llama un lugar, un lugar que se llama la Casa del Aire, en Abecorran, aparentemente lo que vimos en internet es como una casa que está montada en una roca, una gran roca donde se puede tener una vista increíble, el problema es que el camion solo pasa, sale de la terminal central del norte solamente en 8 y media o hasta las 12 y media, entonces nosotros llegamos 10 minutos tarde, pero la verdad es que me sorprende mucho que es muy buena onda la gente, que los que vendían los boletos allá nos dijeron no, es que ya se acaba de ir, pero nos quieren, súbanse al metro y vayan a tal estación, a la estación de poblado y ahí los espera el camioncito, donde es una pequeña como un micro. Y así fue, de hecho pasaron el teléfono del conductor y ya nos estaba esperando afuera de la estación, llegamos pues lo más rápido posible y ya ahorita vamos a checar, ni siquiera se la vemos cuánto tiempo es hasta allá, todo eso se hace por una reservación por internet, a través de los links de Facebook, ahí se gestiona todo con la dueña y de hecho les ponen que no es un destino tan turístico, tan recurrente, entonces pues puede que esté un poco más vacío y podamos aprovechar, porque nos vamos a quedar hoy el día, nos vamos a quedar ahí para que mañana podamos ver el amanecer y creo que por la ubicación que está se ve mejor el amanecer que el atardecer, entonces ya les voy a ir enseñando porque tampoco están seguros de qué más esperar dentro, tenemos todo el día para poder aprovechar y para poder tener la vista por ahí. Entonces pues ya, estoy en el charlin, todos los del amanecer y pues vamos a seguir andando. Recargo, no hay dos horarios, solamente 8 y media o hasta las 5 y media de la tarde? Y la mañana. Ah, la mañana. Ah, claro, 5 y media de la mañana o 8 y media de la mañana. Entonces si no es eso ya valió. Entonces qué bueno que nos ayudaron, porque 12 y media no estoy seguro por qué, al rato preguntamos por qué se me pasa. Entonces supongo que va directo a Bejohorral y se va por otro lado y no nos dejan la casa en el aire. Entonces voy a investigar y tal vez tenga la información, tal vez. Una eternidad más tarde. Entonces si supone que ya llegamos, la vista está increíble. Fue una travesía de más de 3 horas, donde casi nos volteamos o algo porque eran puros caminos de terracería con un montón de piedra y era como si no hubiera mañana. Entonces si estaba medio rudo, si estaba muy de pueblerino de un lado a otro. Bajamos, subíamos, había un buen de curvas y ahí iba subiendo la gente. No sé, era más un camioncito como... Era más o menos un pollero. Pero miren la vista que tenemos, está increíble y seguramente arriba más. Llegamos, estamos medio perdidos. Pero miren, tenemos que subir según es para allá. No tenemos idea bien qué show la de esas está medio extraño el pex. Pero suena bastante prometedor, aparte porque hemos subido demasiado. Hemos subido y subido y subido. Y miren todos los peñascos. Entonces vamos a preguntar cómo funciona esto, qué nos van a ofrecer. Y les voy a ir mostrando bien qué onda. ¿Va? Les dejo aquí, miren la vista. Ay, ya me quité la subida. Está bueno, está bueno. No es tan fácil la subida. Solo subir y subir y subir. Pero ya me cansé. Vamos a las casetas. Supongo que casetas todas ofrecen como comida. Porque una señora se nos acercó que sí vamos a comer y vamos a preparar. Supongo que era como una casa de los viajeros. Se ofrece comida. Que a partir de ahí supongo también es una buena idea. Pero trajimos muchos sándwiches para sobrevivir. Bueno, acabamos de checar. Y de bollerito justo dice que es un kilómetro de subida. Entonces sí es algo de distancia. Sobre todo porque es de subida. Ya. Tuve que cambiar mis dentes. Los acabo de romper. Pero vamos a seguir. Yo espero que acontenemos rápido. Creo que ya estamos a punto de llegar. Está un poco extraño la verdad el camino. Estamos aquí en este punto que no estamos seguros si hay que continuar por el camino. O donde tenemos que rodear. Estamos en lo que es el canopí. Tirolesa que tiene acá hasta allá. Y esas casitas deben de ser. Esas son las casas que están sobre la roca. Y por eso se llama la casa en el aire. Entonces suena bastante. Se ve bastante, bastante prometedor. Porque la vista que nos va a esperar desde ahí. Va a ser fucking incredible. Miren, la verdad estamos muy arriba. Me gustaría saber y voy a investigar a qué altura se encuentra eso. Ok, ahorita lo que justo acaba de pasar es que alguien se lanzó de la tirolesa. Y viene para acá. Es que no estamos seguros de cómo vamos a cruzar. Porque si es hasta allá hay que rodear todo bien cañón. Entonces tenemos una teoría que a lo mejor vamos a tener que ir en tirolesa de aquí hasta allá. Que sería bastante, bastante épico el inicio del viaje. Bastante épico. Las dos opciones para ingresar. Una es por la tirolesa. Pero cuesta 20 mil. Y pues el camino. No, entonces vamos a ver. Ya nos explicó un poquito de la casa. Les voy a ir mostrando. Nos dijo que tiene 8 años. Entonces es bastante particular por la cuestión de que solamente es luz solar. Y bueno, ahorita se pone que el camino vamos a tener muy buenas vistas. Son como 10 minutos más de camino por este. Hay que bajar. Después hay que subir. Y llegamos a la casa en el aire. Entonces vamos a ver qué tal se pone esto. La verdad no estoy tan... Ya ni sé qué esperar de esto. No tengo ni idea. Pero se ve divertido. Miren presión. Miren esto. Y miren esto. Está impresionante. La subida está difícil porque son muchos escaloncitos pequeños. Entonces ya hemos llegado. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Bien? Te dice güey, avísame. No hablas a nosotros y no hablas nada más. Sí, sí, sí. Ok, entonces me explican las diferentes actividades. Una es en la misma cuerda. Se colocan hamacas. Y con la hamaca te quedas admirando el paisaje desde los aires. Que probablemente me vaya a gustar para el rato. Porque se supone que el atardecer es muy increíble desde esta parte. ¿Vamos a seguir viajando o...? Pasando el puente. Hay que pasar el puente. Ok. Bueno, ahorita vamos a pasar este puente. Y... Pasé uno a la vez. Ok. Cuando usted llegue al otro lado, sigue ahí. Va. Bueno. Empezando por esto estaba bastante increíble. Bastante, bastante increíble. Se pasa uno por vez. Están esperándome. Entonces, ahorita les voy a explicar la siguiente actividad. Que es como si fuera un columpio. En donde se van a aventar a unas chicas. Vamos a mostrarles de enseñar. Entonces, es como un columpio. Como una... No, así es un columpiote. De hecho, si alcanzan a ver. Ahí hay dos cables. Que es el columpio que van a... En donde se van a subir. También es otra actividad. Dale. Ya, dale, dale. Eso. Lo que es la tiroidesa que ya les enseñé. Y más arriba. Ah, justo aquí arriba de mí. Si alcanzan a ver lo que es la red. Esa red también. El punto es subir a la red. Y hasta arriba quedarte acostado en la red un ratito. Ahorita voy a enseñarles una vez. El salto del columpio. Y ya. Ok, entonces es uno de los cuartos. Me parece. Ahorita lo van a explicar bien. Porque todavía no hemos hecho check-in ni nada. Entonces, este es el punto. Uno de los puntos importantes. Pues la vista se ve increíble. Y creo que desde aquí se puede apreciar mucho mejor. La idea es que ahí donde está el chavo parado. Se van a lanzar. Y hasta que pare. Supongo. Entonces, vamos a ver. Está increíble. No tengo palabras para describir todo esto, la neta. Así es como se preparan. Y después de que se preparan, aquí es donde va a ser el punto de salto. Y a volar. Básicamente es eso. Ok, entonces literalmente te amarran y te lanzas ahí en el lazo. ¡Tensión! Porque de hecho... Ah, o sea, es que lo jadan. Si ven arriba, el arnés es como una polea. Para que lo jaden y pueda estirarse. Entonces te van soltando poco a poco para que puedas hacerlo. Miren la preparación. ¡No! ¡Chao! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No va a tocar! ¡Hey! ¡No tocamos! ¡Vamos a ir! Ok. Para relajarse, para apreciar el atardecer. Yo también creo que es muy perfecto también para parejas. Y ahorita yo quiero irme a acostar a la maquita. Aprovechar la vista. Porque está alucinante el lugar. ¡Alucinante! ¿Qué es tu casa? Te acuestas, te tiras. Y yo necesito a la maquita. Porque amo las hamacas. Y con esta vista... ¡Uf! Está... Delicioso. Gracias. Aquí es los cuartos, aquí es donde se quedan los guías, entonces está súper chido porque duermen aquí y tienen esta vista para dormir, entonces está súper increíble, está muy mamalón, está muy chido, está bien chido, no voy aquí a dormir, está chido. Es un increíble lugar, bastante, súper increíble, entonces hay una opción para quedarse en esta casa que es para parejas, la casa roja de allá, bueno como pueden ver ahorita las chicas están en las hamacas y además abajo el refugio, pero es bastante chévere, súper chévere porque pues aquí podemos estar todo el tiempo que queramos, hasta la hora que queramos, podemos aquí ver las estrellas que es lo que nos dice y ya es que el cielo está increíble, las estrellas como se ven, vamos a subirnos a las hamacas justo en el atardecer, de hecho vamos a ser los únicos en quedarnos hoy porque los fines de semana, sábado para domingo es atascado como 50 personas aquí, pero ahorita como es entre semana, es martes, no es cierto, es lunes, entonces está súper vacío, súper, súper vacío, solo nosotros nos vamos a quedar, entonces resulta increíble aprovechar, por eso estamos relajados, bueno cartas, tomamos una cerveza, vamos a comer algo, porque está súper relajante el lugar, muy rico, la vista está preciosa, el clima está muy rico, a pesar de que estén en el sol, el dedicador está muy rico, y pues acá vamos a comer, tocando la guitarrita, estamos sentados, platicando, dicen que al rato ponemos una fogata, entonces perfecto la verdad el lugar, perfectísimo, yo creo que es uno de mis lugares favoritos, está convertido en uno de mis lugares favoritos y llevo pocas horas aquí, es uno de los lugares que se tienen que visitar, se tienen que visitar, está muy agradable, aquí también tienen su, para qué quieren, ah, para hacer ejercicio, ¿por qué es una bici? Ah, ¿en serio? Ah, sí es cierto, sí, ya vi, tienen su dínamo para hacer la dictadura, que acabo de descubrir, es el baño, que está bien chido, miren, la regadera está loco, chaval, entonces justo aquí para tomar una ducha, he hecho el aire libre, todo perfecto, miren, está bastante, bastante, está muy agradable, de hecho también se supone que hay varias rutas para escalar por aquí, entonces escalas, y vamos a ver ahora todo el atardecer, estoy más que relajado, esta experiencia es increíble. ¡Suscríbete al canal! La verdad, podemos subirnos ahí, pero no lo voy a grabar nosotros cuando estemos ahí, voy a poner la cámara para poder tomar un timelapse del atardecer, entonces esto lo voy a disfrutar yo, es más para mí, para nosotros, además voy a enseñar cómo sube Charlie, de ahí en fuera, lo subo ahí, a que vean el atardecer, que va a ser un atardecer increíble y súper memorable, pues tiene que ser desde allá, ¿vale? Sí, está por el contrario, cuando estemos dentro del lama que lo vamos a quitar desde acá, yo te voy a ayudar con eso, eso solo para ir y regresar, ok, esta mano va a ir conmigo, esta mano conmigo, ¿sabes? ¿es fácil? Se sienta. Bueno, ahorita estuvimos todo el rato allá en las hamacas y la pista está increíble, el cielo se ve maravilloso, ya creo que compito entre, con el mejor cielo que he visto en mi vida, no sé si me veo yo mucho, no, estoy seguro que casi no se ve el cielo, pero brilla como no tiene ni idea, la ciudad se ven muchas luces, está imperdible, ¿qué puedo decir? Está increíble, no hay palabras para describirlo, les puedo mostrar solo un poquito, pero no se compara con vivirlo. Noche muy divertida, Sigo igual de impresionado del cielo Que se veía más tarde Como ya se habían apagado muchas luces Se veía súper impresionante Y no tengo mucho ya que decir La verdad es que no tengo mucho que decir Estás muy impresionado y es algo que no puedes describir Entonces ahorita vamos a estar un rato más El camioncito sale a 12 y media Entonces por la lejanía Si recuerdan el camino que tuvimos que tomar Entonces vamos a ir como a las 12 Para poder llegar otra vez a Medellín A ver B&B, entonces ahorita vamos a disfrutar otro rato más Estamos aquí leyendo, platicando Sacando un par de fotos Y nos están mostrando La Verón y Santiago Son nuestros guías De hecho ayer me faltó mostrarles bien el lugar Este fue el que más he mostrado Es la casa en el aire Es la parte donde se reunen todos Y pues estás ahí descansando Es como el Ching Point Ahí donde dormen los guías Lo que es la terracita donde fue nuestro punto para dormir ayer Que fue increíble La tirolesa Que obviamente se puede de ambos lados De hecho está bastante horizontal Me refiero a que no tiene ninguna pendiente tan marcada En ninguna de las dos direcciones Por lo que cuando se danse en la tirolesa Hay cierta parte que tienen que hacerlo con brazo Y fue lo mismo que cuando hicimos Lo que es la hamaca Tienes que jalarte para que pueda funcionar Entonces ahí también donde colocan las hamacas De un lado te colocan a ti De otro lado ellos son los que te ayudan También otra terracita más Y entonces bueno bajamos Como ayer bajamos Cuando les mostré lo que es a las chicas cuando se columpiaron Y hay que tener cuidado De hecho que bueno que ayer no nos bajamos Al cuarto Es que Eso cabe aclarar Los cuartos O las cabañas En donde te puedes quedar Son por ejemplo Esa que se ve aquí abajo Ahorita les voy a enseñar La primera casa La primera casa en el aire La otra para parejas Entonces Entonces la terraza digamos Que no es como un Algo que ofrecen Sin embargo Como nos llevamos tan bien Con los guías Y estábamos platicando Nos dijeron que Luego se les duermen ellos ahí Y les preguntamos Si podíamos dormir ahí también Y accedieron Y fue por lo que estuvimos ahí Entonces Esto ya lleva varios años Que se construyó Ocho años Nos dijeron Es una parte de esta Por donde pues te cito Porque esa Es la primera Fue la primera Casa en el aire Que se construyó A partir de eso Se empezó a ampliar todo Se empezaron a ampliar Estas 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 Y por último La de arriba Que es la más reciente Entonces esa es la original Y por la que inició Toda la historia De este lugar De acuerdo Con lo que nos contaron ayer Este lugar nació Porque El dueño Es un escalador Y vamos a ir Mañana de hecho Mañana miércoles A Guatapé Y a la piedra de Peñol Entonces se dice Que este señor Una vez escaló La piedra de Peñol Y encontró A un señor A una persona de aquí Que sabía los lugares E iban a buscar Unas cuevas Que están en esta peña Bueno En realidad nunca las encontraron Pero en el transcurso De todo eso Encontró esta roca Y le encantó Para venir a escalar Entonces empezaron A hacer como tours De escalada Como que venían aquí Hacían rutas De escalada Pues como ven Hay muchas peñas Hay muchas peñas Y resulta bastante agradable Para eso Sin embargo Después empezó A construir su casa Y se empezó a hacer La casa Del aire Y la gente empezó A llegar De hecho Al principio Ni siquiera se rentaba Más que nada Era Venían y los invitaba Y no descubraban nada Y pues ya empezó Después a Dijeron que Empezaron a hacer Pues ya a hacer más Para poder hacer negocio Con esto Y luego Lo malo de esto Es que Después de muchos años Cuando se empezó A ser famoso Llegó una señora A reclamar Que este era su terreno Y pues si Efectivamente Era su terreno Entonces Pues fue chantaje De O me pagas renta O tiramos todo Igual yo no puse Nada de dinero ¿Por qué? Ah Porque también es importante Decir que el señor O el dueño Reconstruyó Esa casa En solo un mes De diciembre Para enero Un mes exactamente Lo construyó Se endeudó Sacó préstamos Y la lograron construir Entre 22 personas Porque aparte Ahorita ya está Un poquito más acondicionado Pero imagínense Sin las cuerdas Y todo el camino Que subimos Caminando Todo eso Con el material Al hombro Con madera Con las diferentes Herramientas Entonces resultó complicado Para hacer en un solo mes Pero en un solo mes Lograron tener Esa casa Y a partir de eso Pues ya Tuvo que pagar Bueno ahorita ya Paga renta El señor A la señora Y pues a partir de eso Se ha hecho Bastante Bastante conocido En realidad Creo que Está bastante accesible Me refiero en cuestión Precio Y vale muchísimo La pena Muchísimo Muchísimo La pena Y no es tan Concurrido Al menos entre semana No lo es En fin de semana Así porque Los colombianos Pues como todos Trabajan Los fines de semana Son cuando tienen libre Entonces son cuando Pueden venir Y ya es cuando Hay mucha bulla Aquí Pero en este caso Como pues es Solamente tres semanas Pues extranjeros Lo conocen Tal vez no es tan Conocido Entonces eso Lo vuelve más mágico Y puedes aprovechar Todas estas vistas Y todos estos lugares Entonces vamos para allá Y les voy enseñando ¿Vale? Entonces Ya les había enseñado Esta casa Pero no Había toda la información Acá está en el aire La primera Entonces aquí es donde Será El cuarto En este momento Dos mil Veinte Febrero Está en setenta y tres mil Setenta y tres mil Pesos colombianos Este cuarto Que pues tiene Varias Varias Camas Y de hecho Está bastante bien Porque por lo que he visto Pues tienes la vista Desde tu Desde tu cama Esta otra cama Y aquí tienes Todo lo necesario Para subsistir Bueno Me refiero a Creo que son vasos Cacerola Agua Entonces todo está Bastante bien Y aquí es donde Vimos ayer Brincar a las chicas Entonces está bastante Acogedor Es rústico Pero acogedor Sobre todo Por la vocación O sea realmente Poder Tener todo esto Sobre una roca No es nada fácil Aquí pues igual Para bañarte No es tan Está muy chido Porque Miren todo De hecho Todo el agua cae Directamente De la regadera Y pues El baño Total Y una terraza Como todo Que esta es la parte General más Impresionante de todo Las terrazas Que tienes Los lugares Parten las vistas Y como también Les había comentado Todo esto O en general Todas las cuartos Tienen luz Tienen lo básico Luz para cargar Tu celular Y todo eso está Alimentado con energía solar Con estos paneles Cargan una batería Y se encargan De todo Entonces Esta es la casa En el aire Allá más abajo Está el refugio Que es el primero Es una de las últimas Esa es la que cuesta 68 mil Y pues está otra cabañita Y la cabaña Para parejas O para familias Entonces Está bastante acogedor Es básicamente Eso del lugar Pero con eso Tienes para impresionarte Y estar todo el día Llevamos Yo creo que más Llevamos Creo que más de 24 horas aquí No es cierto Un poquito menos Y no me canso De este lugar Tengo que regresar Voy a regresar Obviamente Este lugar está Impresionante No saben Neta Lo increíble Que fue el día de ayer Entre que La vista Entre el atardecer En las hamacas Que nos dejaron Mucho tiempo Por ejemplo Eso es algo importante También Como no hay mucha gente Entre semana Te dan chance De estar más tiempo En las diferentes atracciones Que en este caso Fueran las hamacas Estuvimos casi dos horas Porque éramos los únicos Entonces nos dejaron ahí Ver todo el atardecer Oscureció Y después vimos las estrellas Entonces fue demasiado tiempo Y estuvo súper increíble Sin embargo Si vienes entre semana Pues resulta más difícil Porque la cantidad de gente Todos quieren subirse Entonces te dan 15 minutos 15-20 minutos Y te bajan Y el siguiente Entonces ahorita A otro chavo Lo subieron Y pues es hasta que Hasta que tú digas Ya bájenme Porque nosotros Nos bajamos por hambre Entonces miren esto Miren el esplendor De todo esto Ahorita les voy a enseñar Dar un poquito más de tomas Pero básicamente es esto Estoy a unas horas De que ya nos vayamos Y solo pienso En la siguiente vez Que vaya a regresar por aquí Y otra cosa interesante Es que la última casa La casa de La casa que está más arriba La de Chilling Point Esa casa fue Fue la última De hecho es la que se ve Más moderno Pero En ese momento Ya habían Después tenían algo De infraestructura O que han tenido Han desarrollado aquí Y esa infraestructura Sobre todo Ha sido todo en base Al cable que tienen arriba Ese cable Ha sido por donde Pasaron todo Donde pasaron el refri Que el refri es Especial para energía solar Para que no consuma Tanta energía Porque en general Es muy complicado Todos los muebles Sillones Madera Todo eso fue transportado Por el cable Que ayuda muchísimo Y te evita Todo el camino De bajada Con el material Y después subir Y hacer escaleras Que es complicado Si de por si es complicado Hay que tener mucho cuidado Caminando normal Ahora con material Resulta más difícil Entonces esto es Esto es la casa en el aire